Staying Alive, decían los super colibrís de los Bee Gees que eran unos campeones que estoy seguro que si vieran el chute que os lanzamos todos los días en este programa alucinarían en colorines, veis unos anuncios y luego le vamos a dedicar el programa nada más y nada menos que a los Bee Gees y a su falsete nos vemos en un segundo, no os mováis eh Impresionante eh, impresionante los Bee Gees, como suenan eh Super Colibrís, auténticos campeones Los Bee Gees, los nombres eran Barry y los gemelos Robin, como Robin Hood y Moguis nacidos en el año 46 y en el año 49 respectivamente auténticos cocodrilos que protagonizaron, bueno, pues la banda sonora de esta película inmortal Saturday, ¿cómo era? Saturday Night Fever, fiebre del sábado noche fijaros, que portada impresionante, fijaros, super colibrí, joder, que patillacas que pantalones con patas de elefante más maravillosos y esa interpretación de John Travolta y Olivia Newton-John que yo me acuerdo que cuando era crío Olivia Newton-John era el super mito sexual de aquella época auténticos monstruos, si algo caracterizaba a los Bee Gees era ese falsete, ese tono de voz tan característico que les dio tanto fama, vendieron muchísimos discos y en honor a los Bee Gees en el programa que hoy da comienzo que se llama Robin Hood atacó una mano armada, lo que vamos a hacer es ofreceros unas anchoas falsete falsete porque van a parecer que están fritas, van a tener un resfrito maravilloso y se van a absorber en un santiamén sin necesidad de acercar el aceite y la sartén al fuego y luego en la segunda parte ya que los Bee Gees estaban más delgados que el bigote una gamba de Sanlúcar de Barameda, lo que vamos a hacer es una panceta, un pecho de panceta de cerdo asada al estilo de Sichuan, estoy seguro que si los Bee Gees hubieran comido muchas pancetas de ese tipo en vez de ser los Bee Gees hubieran sido los Demis rusos que era otro maravilloso cantante super gordinflon de aquella época que a mí verdaderamente me encantaba salir todos al relleno de la escalera con el disco de super colibrís este debajo del brazo decirle a todo Cristo que empieza Robin Hood a otra con una mano armada volver al sofá, alejar el mando a distancia, coger papel y boli si tenéis algún disco de los Bee Gees, ponerlo bien alto y da comienzo al programa, estoy seguro que en 25 minutos gozaréis muchísimo más que John Travolta y Olivia Newton-John pegándose esos super dancing en aquella película inmortal Fiebre de Sábado Noche ¡Gracias! 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 y descubrieron que el ritmo de esta canción, 103 golpes por minuto, es la orientación ideal para realizar la maniobra de resurrección cardiopulmonar a una persona que entra en parada cardíaca. Y también hay contra esto, una revista americana, estos americanos también están aburridos, otro día hay unos estudios más absurdos que el copón. Publicó una revista, una lista con las canciones que al parecer usan los militares yanquis para torturar a los prisioneros y oaquíes en Guantánamo. Las usan para privar del sueño, prolongar el shock que sienten los seres capturados, desorientarles o para que el volumen disimule los gritos. Y entre los tres más preferidos para estas torturas hay canciones de Eminem, ACDC, Metallica, pero también de Cristina Aguilera, el Staying Alive de los Vigis o de Bruce Springsteen. La verdad que estos americanos son unos auténticos torturators. Lo que vamos a hacer en el programa no es torturados con la música de los Vigis, sino que lo que vamos a hacer son unas anchoas falsete en homenaje a ese tono de los Vigis que cautivaron por allá por los años 70-80 a tantos y tantos adolescentes. Vamos a hacer unas anchoas que la verdad que son fruto de una de las comidas que solemos hacer maravillosamente en la terraza de mi hermana Elena, que es una campeona que vive en Ondarribi, que es una de las terrazas más bonitas de todo Euskadi. Como muchos domingos allí, siempre llego tarde y en una ocasión teníamos preparadas unas anchoas para freír y lo que hice fue resolverlas de esta manera. Quedaron súper sabrosas y aquí os las ofrezco para que todo el mundo, en el momento en el que está pillado o no tiene ganas de manchar aceite para freír anchoas, hacer las anchoas de esta manera. Por eso son anchoas falsete, parece que están fritas, pero no lo están. Están resueltas en un horno que lo tengo con el grill encendido. Grill bien potente. Una bandeja, aceite de oliva en el fondo para que no se nos peguen las anchoas. Vamos a añadir un poquito de sal al fondo de la bandeja. Es importante que las anchoas estén bien destripadas. Esto lo puede hacer la pescatera tranquilamente. Quitar la cabeza de esta forma, metéis aquí el dedo para sacar toda la tripa y es importante que la anchoa esté así, con su espina y todo. También podéis hacerlo sin espina, pero yo creo que queda mucho más jugoso si lo hacéis con espina. Entre otras cosas porque al final la apariencia es como de anchoa frita, lo que pasa es que como os he dicho antes, esta anchoa no va a tocar para nada la fritura y además encima es una receta bastante adelgazante. Ya veis, es quitar la cabeza. De esta forma, que esto lo hace la pescatera. Sobre todo si madrugáis y me vais a ver a la pescatera temprano. Cuanto más tarde vayáis, peor pescado llevaréis y la pescatera tendrá todavía muchísimo menos tiempo para limpiaros, bueno, pues lo que os llevéis a casa, sean anchoas o sean chipirones o lo que sea. Yo tengo por costumbre, cuando voy a la pescadería, a mí me suele gustar, una vez que llevo el pescado a casa, me suele gustar pasarlo por agua fría, pero rápidamente, tampoco tenerlo en agua fría demasiado rato porque no es bueno tener el pescado en agua, pero a mí me suele gustar pasarlo un poquito por agua para quitarle los restos de sangre del papel, esa escama que le salta y que se queda en el pescado y es importante en el caso de las anchoas que las lavéis bien, bien lavadas, muy rápido, en agua, muy fría y es importante que me las sequéis perfectamente, tienen que estar muy bien secas. Y lo que hacemos es directamente colocarlas en el fondo. Bien alineadas, como si estuvieran haciendo la mili, menos como si estuvieran en Guantánamo, pero esto de Guantánamo vaya putada, encima de estando encerrados les ponen a Obis, a Bruce Springsteen y a Eminem y a Cristina Aguilera, ¡qué horror! Bien alineadas las anchoas, podéis poner un cacharo más amplio si queréis, pero es importante que no estén apelotonadas, que estén haciendo la mili, bien juntas y sin apretujones. Quiero decir que no estén montadas unas sobre las otras, así sí, perfecto, me sobran estas, si la bandeja fuera un poco más grande me habrían entrado todas, ya lo veis, bien alineadas, que toquen bien el fondo y de esa manera se harán uniformemente. Es importante que se sequen con un trapo porque no me interesa que en el fondo se forme una especie de caldo. Muchas veces si las anchoas no las secamos bien y las metemos en el horno, suelen soltar bastante agua. Y para mí es muy importante que no suelten agua y que por eso se sequen bien, para que luego cuando las saquemos del horno, aquí en el fondo no haya prácticamente nada de líquido, no vamos a añadir ni agua, ni vino blanco, ni historias, justo con el grill del horno en dos o tres minutos cambiarán de color, que es lo que me interesa, voy a echar un poco de sal, me interesa que cambien de color. Y luego lo que haremos en el último momento antes de servirlas es echarles por encima un refrito, el típico refrito que echamos, bueno pues que echan en nuestros asadores a los rodaballos o a los besugos o a los pescados a la parrilla, le echaremos un refrito por encima y esto quedará súper sabroso, como muchas grandes recetas de la cocina, esto es fruto de una improvisación. Llegué tarde a casa de mi hermana Elena, como os he dicho antes, y lo que se me ocurrió es encender el horno, meter las anchoas de esta guisa y os aseguro que en cuatro minutos coméis unas anchoas falsete del copón de aviñón, en un segundo le echamos ese refrito por encima y triunfaremos en una nueva edición de Robin Food, atracona mano armada, que es vuestro programa de cocina favorito. ¡Viva Rusia! ¡Robin Food! La verdad que es una gozada, la terraza ya os he dicho, la terraza de mi hermana, llego siempre muy justo con la moto, super casco, me abro la puerta de garaje, meto la moto, escaleritas, primer piso, siempre cervecita, ahora vamos a entrar por la puerta, delantal, el trapo, siempre tarde a la cocina y os aseguro que muchísimas de las recetas que os ofrezco en este programa, muchísimas de ellas están testeadas por mi propia familia. Los domingos cuando comemos en casa hay muchísimas recetas que se improvisan o muchas otras que quiero poner en práctica. El fin de semana hago lo que siempre recomiendo a la gente, que es que haga la compra, que vaya a las tiendas de barrio toda la vida, a las pescaderías, a las carnicerías, que se aprevisione bien y con buenos productos, al final improvisar en el fogón, muchas recetas que se vuelcan a través de vuestro televisor para que las disfrutéis vosotros también en casa. Os lo juro que es así, tres minutos con el gris bien puesto, esas anchoas que ya justo lo que han hecho es cambiar de color, justo cambiar de color. Fijaros, todavía están bien plateadas, ¿habéis visto cómo han cambiado de color? Fijaros, hay un chupete en la cámara, justo han cambiado de color. Fijaros qué piel plateada tienen, no tienen nada de líquido en el fondo porque las hemos secado bien, están muy sonrosadas en su corazón, fijaros qué color plata maravilloso tienen y como veis esto es una manera muy sencilla de hacer unas anchoas sin necesidad de freírlas. Entre otras cosas, son mucho más adelgazantes porque no las freímos y el aspecto es similar al de las anchoas fritas. Vamos a añadir aquí un poco de aceite, porque como os hemos dicho vamos a hacer un refrito, añadimos un poco de ajo fileteado, bueno un poco bastante. Si no os gusta el ajo, pues no ponéis ajo, si os gusta poco el ajo, pues añadís menos. Un poquito más de aceite. Y a mí a este refrito me gusta añadirle ya un poco de perejil. Es verdad que ese perejil en contacto con el aceite muy caliente, bueno pues coge un sabor muy característico. Que se fría bien. Y esto es todo, anchoas falsete, no me digáis que no es una manera muy sencilla de resolver unas anchoas. En este caso en vez de freírlas lo que hemos hecho es, bueno pues desmayarlas en el horno, justo cambiarles ese color que tenían de crudo a un color blanco de cocinado y fijaros lo que os he dicho, que maravilla ese abrigo plateado que tienen las anchoas, que como la ecuación ha sido muy prudente, está perfectamente inmaculado. Fijaros. Echamos por encima esta historia. Vamos a añadir aquí vinagre de sidra, lo que vamos a hacer es reducir ese vinagre a fuego fuerte. Distruimos un poquito los ajos y fijaros que espectáculo, fijaros que espectáculo hay aquí dentro. Importante que el vinagre me lo reduzcáis bien. También podríais haber echado el vinagre unas gotas por encima y directamente el resfrito por encima de ajos, pero a mí me suele gustar quitarle el poderío al vinagre y desmayarlo, igual que he hecho con las anchoas asustándolas en el horno, el vinagre asustarlo también en el fuego para que quite toda esa bravura y quede todavía mucho más muerto. Y así se juntará con todo el jugo de la anchoa, con todo el aceite y el sabor de los ajos y resultarán unas anchoas falsete de toma, pan y moja. Hacemos esto, que es desperdicar un poquito de vinagre por encima. Y no me digáis que no es una manera maravillosa de preparar un buen pescado para la familia. El domingo o el día que sea y esto lo podemos hacer con sardinas o con el pescado menudo que nos dé la gana, incluso con verdel pequeñito, con el pescado que tengamos menudo en la pescadería. Fijaros qué forma más maravillosa de resolver un pescado. ¡Viva Rusia! ¡Viva Robin Food! Y en un segundo vamos con esa panceta a la manera de Sichuan. Panceta de cerdo asado, Sichuan. Yo he puesto el nombre de Sichuan y de todas las cosas porque vamos a usar una pimienta de Sichuan maravillosa que nos ha traído nuestra amiga Tracy, que es una campeona, que es una persona que está muy cercana a nosotros en la cocina y que nos ha traído, bueno, pues esta pimienta maravillosa nada más y nada menos que desde China, desde su casa. Pimienta de Sichuan podemos encontrar en cualquier lado. Si no hay pimienta de Sichuan, utilicéis una pimienta negra. Pero hace falta que este cerdo, porque al final esto es un pecho de cerdo fresco, tenga coraje, tenga vigor. Y a mí sabéis que me gusta mucho pimientar este tipo de carnes y especiar este tipo de carnes porque al final son cortes muy sabrosos, muy jugosos, pero un poco sosos. Y como veis, esto no es más que un pecho de cerdo fresco, como os digo, deshuesado en este caso, sino que es la costilla, es la zona más cercana a la costilla. Es una, como veis, muy veteado. Habéis visto qué pinta tiene maravilloso. Le hemos mantenido el cuero y es importante que el carnicero, también lo podéis hacer en casa, con un cuchillo muy afelado, nos haga estas bandas, estas bandas que al final lo que van a permitir es que el adobo entre muy bien en la carne y luego sobre todo lo que van a permitir es que la grasa que tiene este pecho de cerdo al final salga durante la cocción a la bandeja y nos quede lo más magro posible. Es importante que toda esa grasa se deshaga, que al final sirva para asar el trozo y que al final quede el pedazo lo más desgasado posible. Por eso es importante, como veis, que le hagáis, bueno, pues estas bandas con un cuchillo muy afilado. Mortero, vamos a añadir un buen meneo de pimienta de Sichuan al fondo. Vamos a darle un golpe para romperlas ligeramente. Siempre os digo que es muy importante que os proveáis de un mortero que cuesta cuatro duros y nos saca de muchísimos apuros. Como os digo, la pimienta de Sichuan es muy perfumada, es muy sabrosa. Si no tenéis pimienta de Sichuan, utilizáis otro grano, que puede ser anís estrellado, que puede ser pimienta blanca o negra, puede ser coliandro en grano, puede ser la especia que queráis. Me he provisto esta bolsa de plástico, que vais a ver que es muy práctica, para adobar cualquier tipo de producto, en este caso esta panceta de pecho. Añadimos en el fondo nuestra pimienta morida de Sichuan. Vamos a darle un golpe también de pimienta Robin Food, muy importante. Vamos a añadir un buen golpe de sal en el fondo. Jengibre, no os he dicho los ingredientes. Jengibre, que lo tengo aquí pelado, que lo voy a rallar ahora en un segundo. Ralladura y zumo de limón. Un golpe de salsa de soja. Un poco de ketchup. Joder, parezco el cura del colegio. Un poco de salsa de tomate. Cuatro especias, que también es, bueno, pues son una mezcla de especias muy sabrosa, que hemos utilizado en alguna ocasión para hacer terminas de foie gras. Además, podéis utilizar una garam masala o una mezcla de canela, bueno, pues de curry o lo que os dé la gana. Un poco de azúcar. Un poco de pasta de miso, que es una pasta de soja fermentada, que nos dejó aquí, bueno, pues nuestra amiga Jonchu, cuando hicimos aquel especial de cocina coreana. Que si no tenéis, también podéis sustituir por una pasta de chile o sustituir por una pulpa de ajo asado o lo que queráis. Y luego, para acompañar el asado, para que todo ese jugo resultante del cerdo empape bien unas patatas, le vamos a añadir esas patatas nuevas, le vamos a añadir unas cebolletas cortadas en cuartos, y un poco, bueno, pues de ajo, con su piel y todo, con su camisa. Porque vamos a hacer un asado suculento, que os juro que también es fruto de una de esas comidas domingueras en casa de mi hermana. Y además, el menú fue este, fueron anchoas, falsete, y luego esta panceta asada, que tuvo mucho éxito, y que no tengo ninguna duda, que os va a gustar a todos vosotros mucho. Entre otras cosas, porque es un producto barato, el cerdo es muy barato, y luego porque la receta es muy resultona y muy rica. Mucha gente me suele reprochar que pelo el jengibre, bueno, pues si no lo queréis pelar, no lo peláis, lo podéis añadir sin pelar, sin ningún problema, o en vez de pelarlo con un cuchillo o con una puntilla, también se puede pelar con una cuchara, hacéis lo que queráis. Yo tengo por costumbre pelarlo, porque era ácido occidental, y seguramente si hubiera nacido chinoli, pues igual no lo pelaría. Pero tengo esa costumbre, y no hay ningún problema. Bien rallado el jengibre, tampoco echéis mucha cantidad, porque os he dicho muchas ocasiones que el jengibre es muy poderoso. Lo mismo con cáscara de limón, vamos a rallar un poco de limón. Y esto de la bolsa es muy útil, porque vais a ver que luego vamos a meter aquí dentro la panceta, y de esa manera nos evitamos manchar un bol. Y es verdad que es una manera fantástica para resolver una marinada de pollo, de cordero, de cerdo, lo que fuera. En vez de añadir los ingredientes a un bol, es mucho más fácil meterlos dentro de una bolsa de plástico limpia, una bolsa típica de estas de congelación. Y vais a ver que es un negocio muy interesante esto de la bolsa. Todas estas ralladuras bien metidas ahí dentro. Ya habéis visto, vamos a añadir primero los productos secos, las ralladuras, ya tengo todos los productos secos, y lo que voy a hacer ahora es añadir dentro mi tocineta de cerdo. De esta forma. La metemos bien. Esta es una bolsa más o menos de unos 6 litros de capacidad. Pueden ser más pequeñas si vais a aliñar menos productos, pero esto vale, como os digo, pues por ejemplo, para marinar unas costillas, un poco de pollo, conejo, cualquier historia. En vez de hacerlo en un bol, lo hacéis dentro de una bolsa. Aquí vamos a añadir, en principio, vamos a apoyarnos el producto con tal acupela, que para eso ya tenemos grande. Lo que vamos a añadir es un buen golpe de salsa de soja. Buen golpe. Vamos a añadir azúcar. También un poquito de azúcar, tampoco mucha, pero un poco de azúcar. Vamos a añadir también la pasta de miso, que habéis visto que tiene una pinta nauseabunda, pero es muy sabrosa la pasta de miso, que al final no es más que soja fermentada. Como sabéis, si no tenéis pasta de miso, lo que hacéis es utilizar, por ejemplo, una pulpa de ajo, que también queda muy sabroso. Vamos a añadir un poco de ketchup. Vamos a añadir la salsa de tomate. Toda dentro. Bueno, toda no, un poquito. Un poquito del bol. Vamos a añadir también las cuatro especias. Un golpecillo. Tampoco toda, porque es muy sabrosa añadir todo, ¿eh? Y vamos a añadir por último el zumo de limón. Esto lo podéis hacer directamente sobre la bandeja de horno. Yo creo que queda mucho más cómodo y mucho más práctico hacerlo de esta manera. Habéis visto que es muy sencillo y lo que hacemos es no pringarnos. Vamos a apartar esto de aquí. Vamos a cerrar la bolsa. Para que no se salga ni un ingrediente. Y vamos a hacer un cámara rápida de estos con un masajeo. Bueno, pues, de lo que hay aquí dentro. Vais a ver que en un segundo esto está resuelto. Un cámara rápida. Un, dos, tres, ya. ¡Vamos! ¡Vamos! Habéis visto que una vez que ya se ha hecho bien el masajeo lo que hay que hacer es directamente vaciar nuestra tocineta nuestra tocineta de pecho o de cerdo directamente sobre la bandeja sin mancharnos bastante o sin mancharnos prácticamente a nada. Y lo que vamos a hacer es cortar estas cebolletas en cuartos no todas y las vamos a desperdicar alrededor de nuestra carne que la vamos a asar en un horno que lo tengo encendido a 200 grados y aproximadamente lo vamos a tener más o menos como unos una hora y media más o menos. 50 minutos. Primero habéis visto que he puesto la parte de los cortes de la grasa hacia abajo importante. Suficiente. Vamos a desperdicar estas cebolletas alrededor. Pueden ser chalotas o lo que queráis. Es importante que añadamos todas estas historias alrededor entre otras cosas porque esto nos va a soltar un buen jugo y es importante que todas estas verduras que pueden ser otras o las que queráis al final recojan ese jugo maravilloso que va a soltar el cerdo que sabéis que muchas veces lo he dicho es uno de los productos que mejores jugos resultan en el horno. También nuestros ajos. El jugo de cerdo es fabuloso. Vamos a añadir un poco de vino blanco hace falta que haya un poco de humedad en el fondo. Golpe de vino blanco y un golpe de agua. Importante que haya humedad entre otras cosas porque ese jugo este agua y este vino blanco van a facilitar que en el fondo se forme una buena salsa. Como os he dicho tengo el horno a 200 grados y lo vamos a meter 50 minutos con la grasa hacia abajo y la carne hacia arriba. Muy importante. Habéis visto que he masajeado bien la carne. Está bien untada de todos sus ingredientes. Y ahora lo que vamos a hacer es dar inicio a un asado panceta al modo de Sichuan. Mandeja dentro. Y dentro de 50 minutos lo que haremos será darle la vuelta rociarlo con todo el jugo que se habrá formado en el fondo y dejarlo más o menos otros 50 minutos más para que se forme una costra muy torrada y dé como resultado un gran asado. Sabéis que nos gustan los asados en Robin Food otra con una mano armada que es vuestro programa de cocina favorito. Viva Rusia. Robin Food. 50 minutos de horno. Fijaros cuál es el resultado. La grasa está hacia abajo. Es importante que quede bien churruscado. Aquí empieza ya a salir todo el vapor de todas las especias y todos los productos que hemos metido. Y es importante que haya humedad en el fondo entre otras cosas para que el cerdo no se nos agarre a la bandeja. Y luego que al final haya bastante jugo alrededor. Fijaros que aquí hay jugo. Es importante que haya ese jugo. Si queda un poquito justo de jugo lo que hacemos es añadir un poco de agua que la tengo aquí lista para añadir un poquito de agua en el fondo porque es importante que siempre haya humedad para que se nos forme una buena salsa. Daros cuenta que aquí hay azúcar aquí hay tomate aquí hay especias pasta de miso un montón de historias. Y es importante que en el fondo haya siempre un poco de agua para que no se nos queme y para que haga un jugo suculento. Una vez que se ha dado la vuelta ya habéis visto también como quedan las marcas del tocino las marcas de la grasa perfectamente delineadas ahí se meten todas las especias todo el sabor y sobre todo lo que hace es salir la grasa. Es importante que esta panceta de pecho quede bastante desgrasada y que quede muy curruscada así que para adentro y la vamos a tener por lo menos otros 50 minutos por lo menos tiene que quedar muy tostada y conforme va pasando el tiempo de asado hay que coger una cuchara acercarse al horno secar la bandeja rociarla bien con ese jugo si vemos que se nos va secando vamos añadiendo agua y es importante que los últimos 20 minutos no la rociemos que dejemos la superficie de arriba perfectamente seca sin humedecerla para que se torre bien y para que quede bien crujiente en un segundo vais a ver el resultado de esta panceta terminada y luego no os olvidéis que es viernes y que venimos con las guarrindongadas en Robin Food a Tracona Mano Armada está bien torrada es muy importante que una vez que han pasado esos segundos 50 minutos acordaros que lo hemos tenido 100 minutos en el horno más o menos una hora y media un poco pasado incluso si hace falta una vez que ha pasado ese tiempo es importante que me apaguéis el horno y que dejéis la panceta dentro del horno reposando por lo menos unos 20 minutos con el horno apagado es muy importante que la carne repose no sacarla del horno recién asada y cortarla sino ese reposo es fundamental la cubrís con un papel de aluminio si hace falta dejáis la puerta entre abierta si hace falta y por lo menos 20 minutos descansando y el resultado pues es esta virguería esta virguería que habéis visto que está rodeada de una auténtica mermelada de cebolla con patatas fijaros que mermelada untuosa de todo el jugo de cerdo con estas patatas con los ajos que al final servirán bueno pues de maravilloso colchón a una tajada de este cerdo asado fijaros que mermelada fijaros que auténtico escándalo patatas bien rustidas con esa cebolla con esos ajos y lo que vamos a hacer es cortar una rebanada de este cerdo para que veáis que auténtico escándalo esto como habéis visto es para que coma un frontón entero lo que vamos a hacer es cortar un buen tajo para que veáis el corte esto se come todo fijaros que corte más delicioso y lo que hacemos es cortar bueno pues por lo menos una tajada gruesa a mi me gusta comer esto bien grueso fijaros que pinta tiene y lo que hacemos para emplatarlo de una manera bueno pues igual colocarla entera que yo creo que queda tipo pelotar y directamente lo que hacemos es colocarla sobre nuestra verdura sobre nuestra cebolleta y sobre nuestra patata un golpe de pimienta recién molida y que no me falte también esta cebolla que la vamos a colocar aquí encima porque no tiene que quedar en la bandeja absolutamente nada fijaros que delicia de panceta asada a la manera de Sichuan en un segundo vamos con las guarrindongadas pero admirar que espectáculo de aquí come todo el frontón todos los campeones de pelota manomanista de los últimos 20 años gran semana hemos finalizado con unas anchos falsete y con una panceta asada a la manera de Sichuan acordaros que nos encanta transmitiros esa felicidad por la cocina también a todos vosotros en vuestros televisores el lunes dedicaremos el programa nada más y nada menos que a Cuba haremos moros y cristianos y coche y frito pero antes lo que nos queda son los deberes los deberes de todos los viernes que sabéis que terminamos con las guarrindongadas arancha desde Trapagarán yo recuerdo a una vecina mía que cuando le invitabas a tu cumpleaños le encantaban comer cebolletas pero aquí no sabes cómo metidas dentro de un tazón de chocolate caliente mientras todos los niños nos los tomábamos con churros o pan frito ella con cebolletas en vinagre vaya asco Gerardo García Gil de Almazán desde Soria después de ver el maravilloso programa de guarrindongadas en el que estuvo invitado Juan Echanube no me puedo resistir a participar en esta sección me encantan las fresas al estilo más sencillo esto es reposadas cortadas y con azúcar y la guarrindongada que a veces ejecuto es añadir Coca-Cola además de azúcar es decir lavo y corto las fresas en cachos añado azúcar y Coca-Cola y meto en el frigorífico durante unas horas para dejar que las fresas saquen su jugo riquísimo espero que no sea un delito grave no que va no te creas ni pa' Dios Noé y Lola de Villarreal desde Castellón mi madre un día viendo tu programa vio las guarrindongadas y ella conoce tres bocadillos que llevaban los niños al colegio cuando era pequeña bocata de nocilla con sobrasada y paté number one bocadillo de leche condensada con anchoas y pimentón rojo dulce number two y bocadillo de colacao con choizo picante y mortadela con aceitunas number three y por fin Aris desde Sopelana que es la que haremos dice hola monstruo te dejo una guarrindongada una guarrindongada aunque realmente es una exquisitez que un día descubrí por vagancia no tenía ganas ni de freír un huevo tienes que partir un bizcocho por la mitad pones una anchoa en conserva y cierras el bizcocho se sirve acompañado de salsa de soja que ya le he añadido para untar el bizcocho y ya está por cierto el nombre es de las exquiteces menusa trua de bizcoche y anchoa también lleva mermelada de frambuesas valiente mierda en bote os quiero mucho acordaros que el lunes tenemos una cita a las 2 y 25 en robin food atacó una mano armada no sé ni qué decir no sé si tu necesitas a las 2 y 25 en robin food орот Gracias.